Hola, me llamo Josepe y este es mi canal. Hoy vamos a hablar de una de las películas de Disney de su etapa más triste, Robin Hood. Está basada libremente en la novela del mismo nombre. De hecho, el diseño de Little John está reutilizado de Baloo, del Libro de la Selva. Es más, esta película se reutilizaron muchas otras secuencias de animación de otros clásicos, como El Blancanieves, Merlin o El Libro de la Selva. Si os está gustando el fragmento que estáis viendo a continuación, es de un documental llamado La Clave del Imperio Disney, que os dejo en las anotaciones, en la caja de descripción y en las etiquetas para que lo podáis ver. El motivo por el cual estas secuencias se reutilizaron fue el declive de la compañía, causado por la muerte de Walt Disney. La carroza que transporta a Robin y Marian ya casados es la misma que lo hacía en la boda de Cenicienta y el Príncipe. El Rey Richard, este no, el otro Rey Richard, es representado como un león, haciendo referencia a su apodo Ricardo, Corazón de León. El sombrero de Robin Hood debió de ser una capucha roja para hacer referencia a su nombre, Petit Rojo de la Capucha, pero no lo fue. Originalmente Germán Mardés, titán, debía doblar a Little John en la versión hispana, pero ante su fallecimiento fue Fabio quien lo hizo. Toda esta reutilización de animación y diseño fue consecuente de la muerte de Walt Disney. Tras esta, la compañía empezó a ir mal, dejando de producir películas y comenzando ahora. Esta película fue la muestra más clara de que la compañía necesitaba un cambio. Este clásico es un secreto a voces y una demostración de que incluso los más grandes pueden llegar a caer muy bajo. Y bueno, estas han sido las curiosidades de Robin Hood. Coméntame qué te parece que Disney haya reutilizado secuencias de otras películas en esta película. Dale a me gusta y comparte el vídeo con tus amigos, así me ayudas a seguir haciendo vídeos. Suscríbete al canal, subo vídeo cada semana. Soy Josepe y este es mi canal, nos vemos en el siguiente vídeo. Y muchísimas gracias por estar otra semana más viendo un vídeo mío. Muchísimas gracias. Gracias.